Mi nombre es Adriel Bosch Gascari, tengo 26 años. Mi nombre es Karina Marrón González, tengo 30 años. Mi nombre es Julio César, tengo 38 años. Mi nombre es Yonay Mecudierrez, tengo 27 años. Mi nombre es Valdairi Chirote, tengo 23 años. Mi nombre es Liz García Arango, tengo 25 años. Mi nombre es María Ortiz, tengo 25 años. Mi nombre es Mayra García Catintey, tengo 28 años. Mi nombre es Ispan Ojeda, tengo 23 años. Mi nombre es Claudio Peláez Zordo, tengo 24 años. Ni uno más. 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 Gracias por ver el video